Y gracias a estas campañas que se vienen realizando hace 7 años ya, el Ministerio de Salud a través del Instituto Provincial de Neuatología, acá en la calle Rosel Centafé, nos adherimos y empezamos con esta campaña para detectar lesiones previas al cáncer bucal, en las cuales con una simple maniobra de inspección se pueden observar, ver y prevenir de esta forma el cáncer bucal. Lleva ningún tiempo, en un ratito uno puede hacerse el autoexamen, verse bien los labios, los cachetes, la lengua, abajo de la lengua, porque podemos detectar una lesión que no duele, que está presente pero no duele. Son lesiones tipo rojas, blancas, a veces hay lesiones que al principio duelen porque un diente está filoso o una raíz está lastimando y después dejan de doler, pero no quiere decir que se han curado, es decir, han pasado otro estadio donde no dejan de doler. Estas lesiones son muy peligrosas si no se tratan porque pueden transformarse en un cáncer. Nosotros hacemos dos campañas al año, esta que es sacarle la lengua al cáncer y después en diciembre conmemorando el Día Nacional del Cáncer Latinoamericano también. Entonces en ese momento concientizamos para que la población asista, pero puede venir en cualquier momento del año, no solamente acá al Instituto Provincial de Odontología, sino también cuando estamos con los centros en los servicios odontológicos que están en los diferentes hospitales provinciales, que también pueden detectar cualquier tipo de lesión y derivarlos acá, que es el Centro Estomatológico de la provincia. Gracias. 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 Gracias.